Hola a todos que estamos con un video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estará viendo gente va a ser un video cortito vale para solamente para darle las gracias y pues avisarles de unas cosillas gente ya que nos acaban de activar las membresías en el canal banda eh gracias a su apoyo gente porque bueno esta opción se supone que solamente se activa a los canales que tienen más de 50 mil suscriptores pero como ha habido tanta actividad yo creo que youtube se decidió a activarnoslas así que pues muchas gracias por ese apoyo que están dando a todos los videos últimamente gente de verdad que se los agradezco muchísimo ya se pueden hacer miembros gente por un dólar al mes y bueno van a obtener distintas ventajas por ejemplo en los videos de youtube y cuando estén directo van a tener una insignia de en su nombre y van a tener unos emojis especiales que solamente van a tener los que sean miembros en el canal gente si ustedes se quieren unir va a haber un botón que dice unirse ahí le van a poder picar y eso ahí también estas ventajas que van a tener va a ser que pues siempre los voy a tener en la lista de amigos agregados los miércoles van a poder jugar conmigo los voy a invitar a las salas personalizadas donde esté en mi cuenta principal obviamente en las secundarias también puedo si me mandan solicitud y eso ok pero bueno entonces van a tener ciertas ventajas gente esto pues es solamente para la gente que me quiera apoyar por ejemplo la gente que me manda super chats ahí solamente para apoyar pues ahora esos super chats los pueden usar para suscribirse y pues ser miembros en el canal ok solo por un dólar al mes se pueden hacer miembros y van a tener ventajas y todo eso gente de verdad muchas gracias por el apoyo hoy voy a hacer un directo a las ocho y media hora central de mexico o sea que va a ser como en unas cinco o seis horas por ahí así que para que estén atentos para que estén en ese directo ya que el sábado no hice y quiero pues hacerlo porque quiero cumplir gente porque ese día no pude por unos temas personales y demás pero bueno gente de verdad muchísimas gracias este video ya lo había intentado grabar y salió un fail así que bueno lo tuve que volver a grabar y eso y pues aquí está bien gente ahora sí y bueno de verdad muchas gracias por el apoyo muchas muchísimas gracias vamos a seguir dándole duro gente y pues gracias a la gente que me vaya a apoyar haciéndose miembro y eso nos vemos hasta la próxima se cuidan y los veo en el directo de al rato a las ocho y media gente nos vemos y adiós bye